En el día de ayer el presidente de la nación anunció la tan esperada prórroga de la moratoria previsional para las mujeres. En este vídeo vamos a analizar cómo impacta esta prórroga en las mujeres que cumplen los años a partir del mes de agosto, que eran las que no se iban a poder jubilar. Así que si te interesa este tema, quédate a ver el vídeo. Muy pero muy buenos días a todos y todas, bienvenidos a una nueva emisión en este canal. Mi nombre es Cintia Coturell, soy abogada previsionalista y soy autora del libro Tu Mejor Jubilación, que es una guía práctica para cobrar la mejor jubilación posible. Como ya mencionamos en unos cuantos vídeos, incluso el vídeo que saqué este domingo, hablábamos de los dos proyectos que cae en el Congreso y hay uno que tiene media sanción, pero como todavía no se sabe si estos proyectos iban a salir o no, el presidente anunció en el día de ayer que se va a prorrogar por decreto la moratoria previsional para que, hasta que salga una nueva ley, no queden impedidas de jubilarse las mujeres que todavía no pudieron iniciar su trámite de jubilación. Ahora vamos a analizar la situación de las mujeres que cumplen los años en agosto. Esto les sirve también a las que cumplen en los siguientes meses. Quizás van a requerir unos meses más de aportes, pero no va a hacer tanta diferencia. Pero para que veamos cuál es su situación, cuántos años de aportes necesitan o cuántos hijos necesitarían para jubilarse, aplicando en conjunto la moratoria previsional y el reconocimiento de tareas de cuidado. Así que ahora vamos a ver el ejemplo. ¿Cómo les aparece en pantalla la mujer que cumple los 60 en agosto de 2022? Es porque nació en agosto de 1962 y por lo tanto cumplió los 18 años en agosto de 1980. ¿Qué implica esto? Que pueden regularizar aportes a través de la moratoria previsional de la ley 26.970 entre septiembre de 1980 y diciembre de 2003, que es la fecha de corte de la moratoria. Entonces, en los periodos en los que esta persona puede regularizar aportes, solo puede comprar en total 23 años y 4 meses de aportes con moratoria. Por lo tanto, necesita acreditar por afuera de esos periodos, no de manera simultánea, sino a partir de enero de 2004, 6 años y 8 meses de aportes. Si no tiene estos aportes en agosto, solamente lo puede regularizar o con tareas de cuidado, es decir, acreditando el nacimiento de hijos y si no percibió asignación universal por hijo ni tiene algún hijo adoptivo o con discapacidad, es un año por cada hijo. Por lo tanto, solamente se podría jubilar sin ningún aporte en agosto la mujer que tiene 7 hijos y que haya nacido en agosto de 1962. Si no tiene 7 hijos, no va a poder jubilarse, sino que tiene que aportar o acreditar otros aportes, por ejemplo, con certificación de servicios, etc. Pero por esto es que decimos que la moratoria de la 26.970 necesita ser modificada porque la mayoría de las mujeres no tienen 7 hijos. Entonces, la mayoría, si no tienen aportes a partir de enero de 2004, no se pueden jubilar. Y eso es lo que yo siempre les menciono y lo que hablo en mi libro de la planificación jubilatoria, es decir, empezar a aportar en algún momento como para poder jubilarse en el futuro. Además, tengamos en cuenta que el proyecto que tiene media sanción es muchísimo más cara la moratoria y la regularización anticipada de aportes también es mucho más cara que empezar a aportar, por ejemplo, al monotributo. Entonces, bueno, como siempre les digo, lo que conviene es que empiecen a aportar unos años antes o cuanto más aporten, mejor van a llegar a la edad jubilatoria, ¿sí? Para no ser que ustedes llegan, creen que se van a jubilar sin aportes y cuando van al ANSES les dicen que no se pueden jubilar, ¿sí? Esto es lo más común del mundo. Bueno, bueno, como siempre espero que toda esta información les haya resultado de utilidad. Si les gustó, les pido que den like, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo video.